Este va a ser un video diferente. Tengo una triste noticia, y es que a mi esposa Dai le dio un accidente cerebrovascular, ACV. Este video tiene dos tareas. La primera es informarlos como comunidad de mi situación personal y por lo tanto de la creación de contenido. Habrá días en los que no verán tanto contenido nuevo. Por suerte contamos con un gran compañero, que es Nahue, que está haciendo un muy buen trabajo administrando la página. La otra finalidad de este video y más importante, es contarles la experiencia que pasamos estos días y hablar de la salud de Dai. Esta experiencia puede ayudarlos a prevenir enfermedades en ustedes o en sus seres queridos. Todo empezó el anterior martes 2 de abril, cuando Dai se despertó y no podía hablar correctamente. Enseguida pensamos que podría haber sido el efecto secundario de algún ansiolítico, pero de igual manera, enseguida probamos funciones motoras y respondía correctamente de forma simétrica. Tenía la misma fuerza del lado izquierdo que del lado derecho del cuerpo. Decidimos esperar un poco, pensando que sería cuestión de metabolizar un fármaco y eliminarlo con la orina. Pero lamentablemente, al día siguiente, para terror nuestro, seguía hablando mal. Enseguida fuimos a la guardia clínica, donde tomaron los signos vitales e hicieron las mismas pruebas de fuerza simétrica que habíamos probado el día anterior. La doctora que la atendió pensó que también podía deberse a un fármaco mal administrado o que hizo más efecto que el debido. Pero ella igualmente debía ordenar una resonancia magnética para estar completamente seguros de lo que pasaba. Pudimos hacer la resonancia magnética recién al día siguiente, y cuando volvimos a ver a las doctoras de guardia, nos dieron la horrible noticia de que Dai había sufrido un ACV quémico. Fue horrible porque pensamos que era algo mucho menos dañino. Costó digerir la noticia, porque Dai no solo tiene este problema aislado, sino que además tiene complicaciones en la sangre. Actualmente, está con un grado de anemia avanzado. Nos consiguieron un turno al día siguiente con un especialista en neurología, y acá es donde empieza a aparecer un poco de esperanza. Le hizo algunas pruebas y determinó que el coágulo hizo que una parte del cerebro no se pudiera oxigenar correctamente y se dañara, afectando la parte donde se encuentra el habla. Podría haber sido mucho más letal. Ahora, lo preocupante es cómo una mujer joven tiene una trombosis, un coágulo que obstruye una arteria. El doctor se inclinó a que Dai pueda tener un síndrome llamado síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmune crea anticuerpos que atacan algunas proteínas en la sangre y se generan coágulos. En fin, esta es la información que tenemos hasta ahora. Intentando ver algo bueno de esta situación, el accidente cerebrovascular que tuvo Dai nos ayuda como información para detectar cuál es el verdadero problema que hay en ella. Hoy, ella está rehabilitándose y estamos buscando un especialista en fonaudiología que pueda ayudarla. Somos un equipo y esta situación es difícil de llevar adelante porque tenemos que reestructurar todos los aspectos de la vida. Si quieres ayudarnos a Dai y a mí con una donación, voy a dejar en los comentarios un link. Quiero agradecerles a las 36 personas que nos ayudaron en las primeras 24 horas. Con su ayuda pudimos costear la mayoría de los estudios que tuvimos que hacer hasta hoy. Si tienes la posibilidad, comenta este video, compartilo. Quizás así podamos ayudar a más personas y evitar que pasen por este tipo de situaciones.